Podrán observar en imágenes que está tanto la Policía Federal como Gendarmería ya dispuesta en Entre Ríos y Avenida Hipólito Yrigoyen. Vamos a acercarnos al lugar para que ustedes también lo puedan observar en imágenes. En principio el vallado era más escaso, bueno ahora ya están haciendo este doble vallado que habían mencionado que iba a realizarse sobre lo que es la plaza de los dos congresos. También por otro lado están instalando la parte de sonido, los amplificadores, que esto ya depende de los organizadores de esta movilización. No tanto el escenario que está dispuesto en Avenida de Mayo como este que ustedes están observando en imágenes que tiene pantallas, amplificadores de sonido para que toda la plaza tenga cobertura del mismo. Por otro lado, bueno, les mencionaba camión hidrante ya presente de la Policía Federal, Gendarmería sobre Entre Ríos y sobre Rivadavia está Prefectura, algo que usualmente suele hacer cuando efectúan este tipo de movilizaciones. Muchísima organización por parte de la gente de la movilización, ¿no? Ustedes observarán el gran despliegue que hay de técnica vinculado a estas pantallas que les mencionaba. Bueno, se esperan aproximadamente 800.000 manifestantes. Bien, gracias Cami. Estamos con Diana Tabela, que ella es, Dania, perdón, corrijo, Dania Tabela, ella es diputada de la UCR. Muchas gracias, Dania, por estar con nosotros. Entiendo que la universidad es un tema transversal, que realmente nos atraviesa a todos los ciudadanos de todas las clases económicas y si uno en su cabeza tiene algún tipo de proyección, claramente piensa en sus hijos y en todo lo que es la educación pública. Pregunto, ¿cuál puede llegar a ser la determinación que tomen desde el Estado? ¿Dania? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no te alcanzaba a ver. No me escuchabas. No, no, mirá, yo creo que el gobierno ya tomó la definición de vetar la ley de financiamiento. Creo que es una pena porque en realidad se podría haber trabajado durante el año en generar los canales de diálogo para ir resolviendo esta situación, no haber llegado a la ley de financiamiento, no haber llegado al conflicto funcionalmente. Pero bueno, hay una decisión de carácter político que excede la cuestión económica y la necesidad del equilibrio fiscal y un poco la marcha va a ser respuesta a eso, ¿no? Gabriel Chumpitás también, diputado, está acompañándonos en el día de hoy. Gabriel, la verdad es que mi interpretación es que es un error político, que la marcha una vez más va a ser multitudinaria y entiendo que es un frente que no termina siendo el mejor enemigo en la imagen del presidente. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Creo que no es un error político por parte del gobierno, entiendo que es una discusión que pone encima de la mesa, una discusión de muchos años, que es el tema de la educación en la República Argentina, una discusión que tiene que ver con el déficit cero, que tiene que ver con el control inflacionario, con la estabilización de la economía, pero principalmente con la transparencia que necesita el sistema educativo, no solo en el nivel universitario, sino en el nivel inicial, la primaria y el secundario. Nosotros entendemos que hay que apoyar al sistema universitario, hay que financiarlo, pero también tiene que ser transparente y el contribuyente argentino tiene que saber muy bien en qué se invierte ese dinero. Hay ciertos ejemplos que no dan la mayor transparencia en la República Argentina. Bien, también estamos con Marcelo Muchi trabajando en vivo y en directo. La verdad es que en el día de ayer hablamos de su aumento en la situación de la Argentina, la manera en la que la gente de alguna forma va tratando de acomodar su economía, por supuesto, la economía casera, la de su domicilio. Marce, te estamos escuchando. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo te va? Aquí estamos en Constitución nuevamente, efectivamente vamos a conversar con la gente a ver cómo va sobrellevando este momento económico, cómo de alguna manera soporta los aumentos y considera que está bien, que está mal, en fin. Y lo hacemos en un ámbito donde, bueno, además, por supuesto, se viaja como es aquí en Constitución, no solamente en tren, sino en otro sistema de transporte. Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Simplemente una consultita. ¿Cómo está con la economía? ¿Cómo se lleva en estos tiempos? Más o menos. Peleando. Sí, peleando, peleando. ¿Jubilada? Jubilada, sí. ¿Le alcanza la jubilación? Más o menos, no. Es una pregunta obvia que le hago, con una respuesta obvia. Sí, sí. ¿Qué va a ser? ¿Y cómo sobrelleva eso? Sí, gracias a la familia. Claro, compañera. Acompañera, sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, está jubilado que, por supuesto, no alcanza el dinero y que, naturalmente, en este caso, tiene la posibilidad de que la familia la puede ayudar, como para poder solventar. ¿Cómo te va? ¿Buen día? No, bueno. Sí, ¿no? Perfecto. La gente ya nos conoce y sabe qué le vamos a preguntar. Buen día, señora. ¿Cómo está? ¿Cómo está con la economía? ¿Cómo está sobrellevándote presente? Mal. La verdad que mal, pero bueno. ¿Trabaja? Sí, astronómica. ¿Y el sector cómo está? Porque ya viene golpeado con el tema pandemia en su momento. Fue terrible. Terrible. ¿Porque la gente trabaja en un bar o...? Sí, en un bar de tapeo. No, es terrible. Es algo de lo que la gente, al no considerar imprescindible, empieza a dejar de lado. Exacto. Y antes, el año pasado, un martes, un miércoles, se llenaba y ahora, si se reserva dos mesas, tres, es un lujo. ¿En cuánto ha caído, más o menos? No sé, ¿en 50%? No, ¿en mucho más? 70. 70%. 80. No, no, es terrible. ¿Y eso cómo repercute en ustedes, los trabajadores? Por ejemplo, el tema propina, ¿no? Que siempre... La propina es terrible. Y el, bueno, nada, y en lo que es del sueldo, bueno, en donde yo trabajo, la verdad que hacen un esfuerzo enorme para mantenernos. Para mantenernos, pero hasta cuándo pueden ellos seguir. No, mirá, claro. La verdad que... Poder pedir un aumento hasta... es complicado. Es que ya ni siquiera uno ya... Te digo, la verdad, a veces ni siquiera te dan la cara para pedir aumento porque uno, estando en un... No sé si en otros trabajos lo mismo, pero estando en un restaurante, estando en un... Uno ve la entrada, ve la salida. Entonces, ni siquiera a veces te dan... Es, la verdad que... ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? Y muchos años, 20 años más o menos. ¿Y es uno de los peores momentos? Sí. Terrible. Terrible, la verdad que sí, terrible. ¿Y la gente qué te dice cuando se siente en una mesa? Yo estoy en la parte de cocina. Ah, de cocina. Sí, sí, nada. Con lo cual los insumos también han bajado, compran bien una mercadería. Exacto. Una cadena. Exacto. Se intenta no... Donde yo trabajo, intentamos no... La generalizada, Marce. No bajarle la calidad, pero... Yo sé que ellos son los que absorben todo el gasto. Ya volvemos con vos. Así que... Ya volvemos con vos, Marce. La generalizada habla de... Muy bien. Un funcionamiento del área donde trabaja esta mujer de un 40% aproximadamente. Por lo tanto, esto es un efecto dominó. La gente no tiene plata y comienza a recortar y recorta en la gastronomía, y recorta en la salida, y recorta en comprar ropa, y recorta... Y las industrias también caen, y lo mismo pasa con las empresas. Y la gente comienza a achicarse y a tratar de pagar los sueldos en dos y tres veces. Digo, yo entiendo que haya que hacer recortes. Yo entiendo que quizás la economía de Argentina no funcionaba de la mejor manera. Yo entiendo que se quiere llegar al déficit fiscal. Pero, del otro lado me pregunto, Gabriel, y me lo pregunto sinceramente, ¿qué explicación le vas a dar a la gente de los barrios carenciados o más humildes? Esto de interpretar que la gente humilde no estuviera en la universidad pública, me parece casi discriminatorio. No, pero no creo que se trate de eso. Todo el mundo quiere que la Argentina tenga un ascenso social, una escalera. ¿Y por qué no hacer funcionar bien la universidad? ¿Por qué no controlar los gastos? ¿Por qué no hacer que sean realmente gastos responsables y que se puedan comprobar? Porque la verdad es que si el problema es que no se están controlando las universidades de la manera correcta, y se está despilfarrando dinero del gobierno, no es que hay que ir y romperla, sino que lo que hay que hacer es ir y hacer que trabajen de una manera eficiente y dando las explicaciones eficientes con cada una de las inversiones. Permíteme, te cierro la idea. Dale. Yo creo que tenemos dos o tres cuestiones. Primero, los argentinos somos grandes diagnosticadores, principalmente los políticos. Todos coincidimos en distintos análisis, pero a la hora de llevar adelante una propuesta que solucione estos problemas, ahí empezamos a patinar y embarrarnos. En segundo lugar, creo que la Argentina viene de una decadencia de más de 100 años, en donde cada vez fuimos retrocediendo un poco más. En ese sentido me parece que el gobierno tiene una muy buena intención de poner un corte en temas económicos, principalmente relacionados a la macroeconomía, para a partir de allí comenzar una reconstrucción de la República Argentina. Todos estamos de acuerdo que hay que mejorar la educación y aumentar los salarios los docentes. Todos estamos de acuerdo que hay que aumentar los salarios, o mejor dicho, el ingreso de los jubilados. Ahora, la discusión es de dónde sacamos el dinero porque venimos de una fiesta tan grande que no hay dinero absolutamente para nada en la República Argentina. Sí, yo ahí te agrego una cuestión con el tema del control y después dos consideraciones más. Con el tema del control es falaz el argumento, porque de hecho hace una semana el gobierno publicó el índice de transparencia del primer semestre del 2024, índice que elabora el propio gobierno, y en los primeros 30 lugares hay prácticamente 20, 15, 20 universidades, y muy por encima de muchos ministerios, secretarías y direcciones del propio gobierno. Entonces, hay controles, probablemente quizás no sean los óptimos o quizás se puedan mejorar, hay controles, se saben en qué se gasta, el ministerio tiene toda la información. Yo fui del gobierno de Mauricio Macri y teníamos el mejor sistema de información funcionando adentro del ministerio. Cantidad de alumnos, identificación nominal, sueldos, presupuesto. Pero entonces las estadísticas estas dañan, ¿de dónde salen? De la propia información que hay en el ministerio, que es estadística. ¿Pero qué es querer desprestigiar? Por supuesto, es un argumento de desprestigio. Pero como es el mismo desprestigio que le quieren hacer a la política, con esta lógica de, está bárbaro que todos cobren más, digan de dónde salen. Yo te cuento de dónde sale. Por ejemplo, del blanqueo que hiciste a tasa cero de toda la gente que no pagó impuestos, quién sabe por cuánto tiempo. Por ejemplo, de la reducción del 2.25 de la tasa de bienes personales, que aprobaste dentro del paquete fiscal, a costa de los patrimonios más grandes y no de los patrimonios de clase media, que son los que pagan el 0,5 y lo van a seguir pagando. Así hay un montón de argumentos que podríamos tener. Lo del blanqueo es terrible. El blanqueo es alguien que nunca pagó un impuesto, venga, ingrese a tasa cero, no lo pague porque quiero tener los dólares guardados en el banco. Entonces me parece que hay de dónde sacarlo en la discusión cuando hay este tipo de debates, es una puja distributiva y es, bueno, ¿quién gana esa puja? ¿La ganan las clases medias, las clases más vulnerables o la gana un grupo muy pequeño de personas que tienen altos patrimonios, grandes privilegios? Yo creo que hay una gran angustia y voy a hablar desde la parte no de comunicadora, sino de ciudadana común. Mi hija eligió estudiar en una universidad pública. Quizás yo tengo la posibilidad de pagarle una privada, pero ella cree que el prestigio de la Universidad de Buenos Aires es una de las mejores, no solamente en la Argentina, sino también en Latinoamérica. El nivel de angustia que le provoca a una persona no saber si va a poder seguir estudiando, y estoy hablando de una hija que no solamente estudia, sino que trabaja y que puede tener algún tipo de aporte si es que ella lo decidiera de esa manera. Ahora, voy a las personas más vulnerables, que la única salida que ven en una proyección en la Argentina es la universidad pública, y que la única herramienta que tienen de ascenso es la universidad pública. Ni hablar si tenemos que mencionar a personas que se han recibido en la universidad pública y que han sido grandes personajes argentinos, no solamente acá en este país, sino también en el mundo, como el propio Favaloro. Entonces, ¿cómo van a salir a explicarle a la gente que se va a hacer un recorte en una universidad pública? Primero, se van a cerrar comisiones, no van a tener más herramientas de distintos horarios, hay muchos chicos que estudian en la UBA, pero estudian y trabajan. Ya este año, quiero comunicarles que hay una gran cantidad de comisiones, mucho menor que el año pasado. Entonces, hay muchas cuestiones que quizás pueden... Puede ser un tanto incómodo, digo, desde la política para comunicárselo al ciudadano común. Y esto no significa, negrito, amigo mío, que esté funcionando bien, porque quizás no está funcionando bien. Es un tema para analizar profundamente. Hola, diputada, diputada, ¿cómo le va? Nos llama Facu Muñoz. Sí, señor. Comienza a darse movimiento en la calle, en la vía pública. Facu, querido, ¿cómo te va? Buen día. Ya empiezo. ¿Qué tal, cómo les va? Muy buenos días. Sí, nosotros estamos a 200 metros nada más del Congreso Nacional, sobre la plaza del Congreso, a la altura de la avenida de Mayo y la calle Paraná. En este lugar se está montando, o en realidad ya se terminó de montar, pero se están cerrando algunos detalles, este gran escenario de unos 13 metros que está montado sobre la plaza y que ya empezaron a venir bastantes personas a lo largo del día para empezar a poner todas las banderas que van a haber sobre la plaza de los dos congresos. Vamos a ver bastantes banderas de algunas organizaciones políticas, algunas organizaciones sindicales que están ya sobre la plaza, al menos aquí en el Congreso. Y por supuesto que el escenario, mirando hacia el Congreso, de espaldas a la Casa Rosada, ya también está todo montado en este lugar. Se cree que cerca de las 14 horas, yo te diría un poco antes, van a empezar a llegar algunas organizaciones y por supuesto también los estudiantes que van a empezar a congregarse en este lugar y se espera que venga muchísima gente. ¿Qué es lo que pasa con el tránsito? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires habilitó la avenida Entre Ríos para que empiecen a llegar los manifestantes cerca de las 14 horas. Entre Ríos y Callao van a estar habilitadas desde las 14 horas y una vez que ya la plaza esté colmada de gente, que estén todos arriba de la vereda, la intención del gobierno es que no se interrumpa el tránsito en ninguna de las avenidas. Estamos hablando de Rivadavia, de Hipólito Yrigoyen, de Entre Ríos.